En primer lugar, durante el aislamiento lo que hicimos fueron, por un lado, trabajar de manera grupal con los jugadores mediante Zoom, que es una herramienta que nos sirvió un montón para poder conectarnos en grupo y poder charlar de un montón de temas que son importantes y que hacen al entrenamiento invisible. Alimentación, hidratación, descanso. Por otra parte, también lo que hicimos fue trabajar por WhatsApp de manera individual, personalizada con cada uno de los jugadores. Donde ellos nos iban mostrando platos de comidas y nos iban pasando sus pesos y sus dudas, lo que le propusimos fue hacer un desafío de cocina. Donde cada uno tenía que elegir una receta, una preparación saludable, adecuado para su objetivo y fácil, simple, pero que les permitiera tener ese primer contacto que por ahí los jugadores, en la normalidad de su rutina, no tienen tiempo para cocinar o para compartir un momento con la familia. Entonces, desde el área de nutrición empezamos a hacer de nuevo los controles antropométricos de manera paulatina, con muy poquitos jugadores, con todos los controles de seguridad, respetando 100% eso. Y la verdad que, bueno, los jugadores estaban con muchas ansias de volver a hacer medidos, de volver a tener ese control que hacía mucho que no lo teníamos. Todo el plantel volvió como se fueron y la verdad que en este proceso de cuarentena no es poca cosa, o sea, es algo para resaltar. Entonces, con esto como queremos concluir o queremos ver todo el trabajo que va atrás, en cuarentena, en este aislamiento. Entonces, los jugadores respondieron tan bien que tenemos estos resultados. Así que el objetivo es que vuelvan al 100% porque están trabajando y estuvieron trabajando para eso. Están en las mismas condiciones que se fueron. Así que la verdad que es un gran logro, mérito no solamente de los jugadores, sino de todo el cuerpo técnico y toda la familia de Belgrano que está atrás. Así que confíen en estos jugadores que pronto van a volver y de la mejor forma. ¡Gracias!